12 horas en toda la República Argentina, mediodía, y aquí estamos en este Hoy Nos Toca de Día Lunes. Y vamos a hablar de dengue, chicos, porque obviamente preocupa el aumento de casos. Y vamos a hablar con Hugo Pizzi, epidemiólogo. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? El gusto de verte, el gusto de escucharte. Sí, realmente quiero decirte que estamos muy preocupados con el tema dengue. Porque tenemos fallecidos y lo que más nos impacta, hay veces pequeñitos, de tres meses, seis meses. Es bastante complicado porque se adelantó en el tiempo e inclusive no solo se adelantó, sino la cantidad nos ha dejado abrumados, Daniel. Impresionante. ¿Y esto cuándo empezó a pasar? Porque venimos hablando de dengue siempre que comienza el verano, empiezan las campañas de prevención. Pero esto explota por algún motivo de si se adelantó. ¿Qué fue lo que pasó? En general, las temperaturas, las lluvias, hay muchos regímenes pluviométricos, no sé si recordás, que de pronto venían una gran cantidad de lluvia de golpe, tantos milímetros en determinados lugares, que daban, por ejemplo, acúmulos de agua, los mosquitos se reproducían de una manera inusitada. Y el calentamiento global. Nosotros tenemos enfermedades del trópico, Daniel. O sea, nosotros nos hemos tropicalizado y se nos vino el dengue, la chiquinguña, la leimaniasis, la fiebre amarilla en el noroeste y el noreste. O sea, estica. O sea, todas las pestes del trópico, evidentemente, con la tropicalización, llegan, pero lo preocupante es que el dengue sentó sus reales ya en el territorio. Mira, el primer, o sea, la primera época peligrosa del dengue fue el año 1997, un brote en Tartagal, Salta, por una inundación que hubo, que ustedes deben haberla cronicado, porque inclusive hasta fueron los presidentes. Después se repitió la inundación. Una vez fue Menem, después otra vez fue Kirchner y realmente nunca se pudo solucionar el problema. Y después vino lo de Chaco. Lo de Chaco 2007 fue un espanto y cada vez avanza, avanza, avanza. Córdoba, Mediterránea, tiene graves problemas con el dengue. Y ahora hay como una barrera que es el paralelo 42. El paralelo 42, que era donde no pasaba un mosquito, donde no iba nunca una vinchuca, Río Negro y Neuquén, ahí cruza el paralelo 42. Bueno, tiene 39 grados de temperatura, Daniel. Claro. 39 grados. Impresionante, impresionante. Y la verdad que, nada, preocupa, porque como bien decís, esto tiene que ver con el calentamiento global y nada, hay que tomar cada vez más precauciones y no estamos preparados. Sí, y aparte se viene hablando, a ver, de dengue desde que tenemos uso de razón, por lo menos en los últimos 20, 30 años, 25 años, se habla un montón de dengue. Y yo creo que estas altas temperaturas, doctor, que uno viene escuchando que van a mantenerse, el hecho de que no haya frío, de que no llueva, que por un lado puede llegar a ser algo positivo porque no se va a acumular agua, pero por otro lado no para de prepararse el mosquito de alguna manera. Absolutamente. Es como que le ha hecho un ecosistema especial para que haya muchos mosquitos. Pero están las dos cosas, está el mosquito y está el virus, porque muchas veces hay mosquitos que están sanos, te pican y no pasa nada. Sí. Pero acá está circulando muchos mosquitos y mosquitos contaminados. Y lo más preocupante no es la cantidad, sino que tenemos los fallecidos, esto que realmente nos impactan a nosotros los médicos muchísimo. Y quiero que sepan algo que es muy importante que la audiencia tome conocimiento. La persona más frágil en esta historia es la que ya tuvo dengue. Miren qué cosa curiosa, porque si yo dijera, che, sarampión, el que tuvo sarampión, no está más en la vida para tener sarampión. Pero acá, como es un virus con cuatro disfraces, serotipo uno, dos, tres y cuatro, el que tuvo una vez está mucho más delicado, por si viene otro mosquito y le pone otro serotipo, chocan y hacen dengue grave o dengue hemorragia. Y ahí las cosas se nos complican muchísimo. ¿Cuántas personas se calcula que hay en el país que ya tuvo un episodio? 300.000. Aparentemente puede haber más. Entonces a ese grupo hay que cuidarlo mucho. Ahora, yo les cuento, nosotros viajamos mucho, los exalumnos de Córdoba nos piden en misiones, en Formosa. Recuerden que es la universidad más antigua del país, tiene 410 años. Entonces nos piden que vayamos y nosotros vamos y realmente debo decirles que hay barrios enteros, por ejemplo en Posadas, barrios enteros, donde hay gente contaminada. Entonces está muy complicado todo, pero no vayan a creer que únicamente noroeste y noreste. También la zona centro, el riesgo está en todos lados. Hugo, y me quedé con esto que dijo al principio de la charla que había hasta bebés de tres meses. Entonces, ¿cómo se puede prevenir en bebés tan chiquititos, siendo que no se les puede poner repelente y hay muchas cosas que no pueden? Bueno, mira qué interesante el planteo para poder contestarte. En el norte están volviendo al tul, pero el tul, ¿sabés dónde? En las camas grandes. Sí. O sea, porque cuando vos compras el moisé, el moisé ya te lo vende el comerciante con el tul. Sí. Vos compras una cuna para un chico de 3, 4, 5, 6 años, te lo vende con el tul. Pero después el bebé anda por todos lados. Exacto. No, bueno, pero escuchá, el de tres meses, seis meses, no. A veces está siempre quietito. Y está inerme ante la picadura, la presencia de mosca. Si no está limpio, está la mosca en la nariz. O sea, todos esos detalles el tul te lo evita. Fíjate que un tul no te deja pasar moscas, mosquitos, chinches, cucarachas, escorpiones, arañas, garrapatas, piojos. No te deja pasar nada. Y nuestros abuelos usaban tul. Entonces, si vos al chico le pones, al bebé le pones un tul, va a estar bien. Pero me llamó mucho la atención que los matrimonios volvieran al tul. No creo que haya sido, por lo que decía García Márquez en su novela, que debajo del tul se exacerba la pasión. Sino que evidentemente es para evitar que estos bichitos piquen. Porque realmente no pueden pasar. Y te cuento algo más que a vos te va a interesar. Viene el doble ancho y en lo textil es lo más barato que existe. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Totalmente. No hay que ser indiferente. Lo veíamos, Hugo. Yo recuerdo de chico las primeras veces que fui a Brasil, que me parecía toda una novedad ver la cama de la posada donde uno iba, con el tul. Y claro, evidentemente, bueno, estábamos hablando de un país más subtropical que nuestro, más tropical. Pero eso, como decías vos recién, Hugo, ya pasa en nuestro país. Así que seguramente va a ser una modalidad que tengamos que adoptar. Absolutamente. Y otra cosa recomendable, ¿te acordás que antes tenías que llamar a un licenciado que estudiaba en Harvard para que te pongan la tela metálica y te cobraba barbaridades? Sí. Que venía, te hacía el marco, que era carísimo, todo. Bueno, ahora nosotros les enseñamos a las amas de casa que hay una tela plástica accesible, maleable, que vos le pones cuatro abrojos en la punta, la pegás en la ventana o en la puerta. Entonces la sacás si querés en invierno, no tenés problema. Pero tanto el tul como lo que les acabo de decir es muy, muy, muy accesible económicamente. Y te voy a dar otro dato que va a ser muy interesante. Como empezaron a cobrar mucho los repelentes, el corazón del repelente es un insecticida que se llama DIT, se escribe D-E-E-T. Estamos llamando a los centros vecinales, porque lo hicimos en el hospital clínicas, o sea, le dimos a todos los que venían, le dimos a nuestros empleados. Entonces compramos en la droguería un bidón, suponete, lo diluimos, es el 10, o sea, nueve partes de dilución y la décima parte del DIT. Y se los regalamos a los, o les decimos, o les enseñamos a los centros vecinales. Y ellos ya directamente se encargan con botellitas propias, botellas vacías que tienen de otra cosa, algunas para aerolizar, para repartirlos. Entonces no pagás 8 mil pesos, 5 mil pesos, te sale centavo eso. Hay que defenderse. Nosotros enseñamos, no todos nos hacen caso. Y otras cosas, por ejemplo, los espirales, ¿sirven? Absolutamente. Vos sabés que te voy a contar algo. No sé si vos recordarás de que si en tu casa usaban espirales y vos ibas a una cita, te identificaban inmediatamente en tu casa y espirales. Bueno, ahora vienen con aroma, escucha, con aroma lavanda, con aroma, ¿cómo se llama? Mirra, incienso. O sea que son muy efectivos los espirales. Tienen la permetrina. Que de última sería el mismo insecticida cuando pasa el camioncito, ¿viste? Sí. Cuando pasa un camioncito por la calle. Es un insecticida relativamente amable con el ambiente, con el ser humano. Pero lo importante cuando pasa el camioncito o la persona que lleva la mochila, es que vuelva. Porque vos tenés continuidad. Vos, por ejemplo, ahí me estás mostrando mosquitos adultos. Y ahí hay un señor fumigando. Si ese señor pasa hoy, mata a los adultos. Pero si ese señor no vuelve más, los huevos que puso esa hembra que está mostrando y las larvas que están en el acorde van a crecer. En cambio, si él viene cada 10 días, pasa, mata todo y entonces no va a haber inconveniente. Lo que pasa es que van una vez y después tienen que ir a otro lado, se olvidan. Continuidad, continuidad. Doctor, ¿y la vacuna contra el dengue, cuán aconsejable es a partir de qué edad y hasta qué edad? Bueno, el fabricante, que es el laboratorio japonés y nuestro organismo contralor, que es ANMAD, recomiendan de 4 a 60 años. No más de 60, no menos de 4. Son dos dosis. Una dosis que se coloca, por ejemplo, hoy, otra a los 90 días. Cubre, la gran ventaja, cubre 4 años y medio. Y lo ideal, o sea, si ustedes me dicen, che, ¿cuál es tu anhelo como profesor de medicina? ¿Cuál es tu anhelo? Bueno, mi anhelo sería cubrir a los 300.000, eso que les acabo de decir que están frágiles, que están débiles, que están en riesgo. Es una vacuna que cubre los 4 serotipos, inclusive aún el asiático, que prácticamente el 4.000. Es difícil encontrarlo por acá, pero evidentemente es muy cara. Hay provincias, no sé si les interesa este tema, les cuento, Formosa, Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, que han comprado determinadas partidas y se la han colocado a las personas no pudientes y que inclusive tienen el primer episodio. Pero no está todavía en calendario y no se hace, diríamos, globalmente a todo el país. Lo que sí quiero que sepan es que hay muchas obras sociales en cualquier provincia argentina que te cubren la mitad y hay prepagas que te cubren la mitad porque entienden que es mejor prevenir que curar. Y la primera dosis vale 60 y la segunda dosis hoy vale 60 actualizada. Puede ser que cambie con la inflación. Y leíamos también en estos días cómo se han duplicado los casos de COVID en algunos lugares, como por ejemplo Mar del Plata. Algo que ya queremos evidentemente olvidar, que hemos pasado ya por la pandemia que tuvimos. Bueno, ya el COVID terminó, ya está, ya pasó. No es así. No, no, mirá. Tomo tus palabras. Se olvidaron de todo. Se olvidaron que existió esto, 131.500 muertos. O sea, un espanto. No hay en la bibliografía argentina sanitaria algo parecido a esto. No existe. El año pasado hubo 80.000 casos registrados y más de 20, 20 y pico que no fueron. O sea, que se llama subregistro. Pero hubo 500 muertos el año pasado. 500 personas fallecieron. El COVID hoy está circulando y fuerte. Pero también la gente se olvidó del barrijo, se olvidó de lavarse las manos con alcohol. Los comerciantes ya no tienen el botellón en la entrada ni para higienizarte en el restaurante. Ha cambiado mucho. Se han olvidado todo. Pero hay mucho COVID. Y les cuento que España y Alemania han vuelto a normatizar el barrijo, ¿no? Nosotros acá en Argentina, para entrar a los hospitales universitarios, les pedimos que entren con barrijo. No solo el paciente, sino también el acompañante o los familiares cuando van de visita. Creemos de que el barrijo es una muy, pero muy buena barrera para esto. ¿Y saben cómo se dieron cuenta en Argentina que venía mal la mano? Ha sido muy curioso. ¿Cómo fue? Un neumonólogo de Mendoza. Un clínico de Córdoba. Miren la especialidad que les estoy dando. Y un cardiólogo de Buenos Aires, que le hicieron muchas entrevistas. Oían que la gente que estaba en la sala de espera tosían mucho. Y con muy buen criterio tomaron la iniciativa de ir y hacerles el hisopo. Ellos mismos, hisopada. ¿Qué pasó? Tanto el mendocino, el cordobés y el porteño dijeron, che, acá la mitad de los que están esperando ser atendidos tienen COVID. Y ese fue el signo de alarma. Y ahí empezamos. Hoy en día hay terapias como la que comentó Quirós y la nuestra, que tienen muchos internados con COVID. Estoy hablando de terapia intensiva. O sea, que atención con eso. Aprovecho a preguntarle, ya que surgió el tema de vacunas, hace poco se conoció un caso de sarampión. ¿Hay que estar alerta? ¿Hay que preocuparse por esto? Sí, hay que estar atentos porque la gente no cumple. Siempre que suceden estas cosas es porque alguien o vio vacunarse o porque es una antivacuna o porque cree que respetando el ecosistema y la vida natural y qué sé yo. Pero mirá, las vacunas y el agua potable nos sacaron de la edad media. Pero yo quiero que sepan que, y vuelvo un poquitito para atrás, que cuando fue el tema de COVID, todos los antivacunas, todos los indiferentes, todos los indolentes, y que hablaban y hablaban y hablaban, cuando les faltó el aire a ellos, a la esposa o al hijo, se olvidaron de todo. Corrieron despavoridos a pedir auxilio. Y nosotros lo sabemos muy bien. Todos los centros de atención lo sabemos perfectamente bien. Y hay muchos como el italiano famoso, que era el youtuber ese de 36 años, que todo el tiempo, del primer día, despotricó, despotricó, después salió en silla de ruedas a decir, no, esto era grave, pido disculpas, vacúnense por el COVID. O sea, quiero transmitirles que muchas veces, mientras nada les suceda, todos son naturalistas, todos son progre y qué sé yo, pero las vacunas son maravillosas, chicos. Hay que respetar las vacunas calentadas. Por supuesto. Absolutamente. Y quiero que sepan que la mujer húngara, Catalín Caricó, la que vivió en piso de tierra y sin luz hasta los 17 años, a las afueras de Budapest, y que durante 35 años tocó timbre con la vacuna que hoy es la maravilla que existe en el mundo, acaba de darle el premio Nobel a la Academia Sueca hace pocos días. Entonces, fíjense ustedes la importancia del estudio que hizo esta mujer. Y la importancia de las vacunas. Hugo, siempre es un placer hablar con usted. Me acuerdo de haberlo entrevistado otra vez y siempre me quedó esta pregunta para hacerle que nada tiene que ver con la medicina. ¿Usted tiene algo que ver con el jugador Juan Antonio Pizzi? Absolutamente. Somos parientes, parientes muy cercanos. O sea, la familia Pizzi es muy curiosa. Tiene el 9 del Barcelona, que fue tan exitoso, quizás el más conocido de todos. Pero tiene un cura también, que fue astrónomo, que descubrió estrella. Hay una calle en Rosario que lleva su nombre, Rogelio Pizzi. Y tiene un general que acaba de morir, un general de los generales, de los verdaderos. O sea, una familia rara, porque fíjate, tienen los médicos, los investigadores, los jugadores y demás. Sí, somos todos los mismos. Sí, con el Juan Antonio, además es un chico excelente. No sé si ustedes sabían la historia de Juan Antonio, él de chiquito jugando en el colegio. Le patearon un riñón y empezó a sangrar, hubo que sacarle un riñón, de muy pequeño. Mirá vos, y llegó a ser un jugador de alto rendimiento. Mirá vos. Absolutamente. Jugó siempre con un solo riñón. Yo recuerdo siempre lo que decía Bausa. ¿Se acuerdan de Bausa, el compañero? Claro. El doctor técnico. Él siempre, Bausa decía, es admirable la disciplina de Juan Antonio. Admirable el horario, cuando llega, cómo se maneja. Además es un tipo formidable. Les puedo asegurar que es tan agradable estar con él. Bueno, toda la familia. Tiene un hermano médico que es muy amigo mío, también aparte de ser familiar. Impresionante. Gran familia. Muy bien. Ahí Hugo lo dice con mucho orgullo. Muchísimas gracias, Hugo, por charlar con nosotros. Un abrazo, Dani. Sí, un abrazo enorme. A la línea de siempre. A cuidarte. Chao.